Hola amigos, están invitados el próximo martes a las 8 de la noche. Aquí en tu programa favorito, Compartiendo la Visión, tengo un invitado muy especial desde New Jersey. Él se llama Y.M. El Creyente. ¿Qué tal? Dios le bendiga. Yo soy su hermano, Y.M. El Creyente. Quiero invitarlo a todos a que vean el programa este próximo martes 5, a las 8 de la noche, Compartiendo la Visión con nuestra hermana Eileen, Enrique. No se lo pueden perder. Así que no se lo pierdan y suscríbanse al canal de YouTube. Así que los veo pronto. ¡Gracias!